Y te cuento también el que salió a dar una entrevista fue Lupillo Rivera acerca de lo que vivió en la Casa de los Famosos. Adelante. Y este y el otro. Y luego ya sales y está todo al revés. Al revés. Dices, hijos de su rech***. Sí, sí, sí. Literalmente así dije. Entra, así te vuelve a partir de su p***. Órale, órale. Ya cuando salí yo, que me doy dando cuenta cómo iba mi imagen y cómo iba todo el rollo. Eso está c***. Dije yo, p*** el mundo me ch***o. Porque adentro te dicen una cosa, adentro te dicen, vas muy bien, güey, esto no te afectó en nada, esto está así, esto está así, y vas muy bien, tú dale pa' delante, y este y el otro. Y luego ya sales y está todo al revés. Al revés. Dices, hijos de su rech***. Sí, sí, sí. Literalmente así dije. Entra, así te vuelve a partir de su p***. Órale, órale. Pero bueno, pues yo la verdad, bueno, de lo que habla Lupillo Rivera respecto a lo que a él le decía una cosa a Telemundo, y cuando él salió miró otra, y lo que dice él, no, sí, cabrón tuvo cabrón, Telemundo me ch***o, ¿no? Pero, pues, Lupillo, parece que fue lo que te genera, parece que fue lo que te gusta, pues parece que, porque supuestamente y aparentemente se dice que ya estás confirmado para la casa de los famosos All-Star, ¿no? Entonces, yo no creo que pase nada, como tú dices, es un precio que se tiene que pagar al entrar a un reality show como la casa de los famosos, y es el precio que tuvo que pagar Lupillo Rivera, porque, pues, ellos firman un contrato cuando entran, ellos leen cláusulas, Telemundo se protege espectacularmente bien para que no haya demandas, para que se protegen con las seguranzas, se protegen de todos los aspectos, ¿no? Entonces, ya Lupillo, pues, ya está emprendido en su carrera, ya tomó otro rumbo, le está yendo bien en México, también parece que le está yendo bien por acá por Estados Unidos, yo no creo que lo haya chingado, yo creo que más bien lo benefició, lo ayudó, porque otras generaciones, otras personas, otras culturas, otras cosas que no conocían de Lupillo Rivera, pues ahora ya son seguidores de Lupillo Rivera, ¿no? Y apoyan a Lupillo Rivera, ¿no? Entonces, siempre en un reality show, en ese momento, en ese tipo de proyectos, siempre se gana y no se pierde, ¿no? Yo no creo que sea así como dice Lupillo, pero Lupillo también es muy estratega, dice, opina, ta, 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 pero al contrario, yo creo que le benefició, mi querido Manuel. Totalmente, totalmente, mi querido Ángel, obviamente no, él es muy listo, entonces sabía a dónde se iba a meter, yo creo que ya iba bien documentado, ¿no? La única parte es que posiblemente yo creo que sí, ahí sí coincidió con él, ¿no? De que a lo mejor a él le decían una cosa y cuando salió, pues realmente fue otra, pero pues mira, cosa que le vale, le vale una pura y dos con sal, tú ves ahí cómo lo ves contento, riéndose y cosas de esas, así que, bueno, yo creo que le benefició definitivamente muchísimo, muchísimo más a él. Claro, todo, 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 todo suma en la vida, mi querido Manuelito G, pero bueno, querido pueblo, quinto conductor, continuamos.